El funerario Y todo el mundo comenzó a cantarle Ya vamos llegando Ya vamos llegando Ay, no tiene que joder Ay, jeovita jibo, ve Ay, se la cogí a la espalda Ella es muy esquiva Pues sí, me la parche un día Pero también mal aliento Y aquí pago la Roosevelt, ¿no? La Roosevelt Ganaron dos de... Latino, ¿latino comédano? ¿Había arriba? Ay, sí, ¿eh? Gracias. Gracias. Gracias.